En la familia Rodríguez Atuesta, Rodríguez Sotero y en el gremio Cotra San Gil, hay luto y pesar por el fallecimiento de Carlos Rodríguez Atuesta, hombre con unos principios que sirvieron para marcar los destinos de sus hijas. Así lo describe una de ellas. Mi papá fue un hombre muy espiritual. Mi papá nos enseñó el valor de la palabra. Valía más la palabra que uno afirma. Mi papá fue un hombre muy trabajador, humilde, feliz trabajando. Un hombre muy fuerte, mucha fortaleza. Nos enseñó a ser honestas, trabajadoras, responsables. Feliz y orgulloso de pertenecer a Cotra San Gil. Siempre estuvo en el gremio de los conductores. Fue conductor toda la vida y nos enseñó a manejar. No solamente conducir un carro, sino conducir nuestras vidas. Un hombre amigo de muchas personas. Diana Cecilia ratifica con orgullo el significado de ser hija de Carlos Rodríguez y las enseñanzas que le dejó para que siguieran el camino de su padre. Yo sé cómo era mi padre. Me siento muy orgullosa de ser su hija. Y le doy gracias a tantos amigos que él tenía que me han contado cosas maravillosas de mi padre. Mi papá iba a misa todos los días. Y nos llamaba hijas de mi Dios. Siempre nos llamaba así. Y nos decía las cosas como debían ser. Nos enseñó el respeto. El amor por la familia. Cuidó de mi mamá siempre y cuidó de nosotras siempre. Un abuelo muy amoroso. Nos va a hacer mucha falta mi papá. Y aquí estoy fuerte hablando porque él me da la fortaleza. Él fue mi ejemplo. Mi mejor copiloto. No, no tengo palabras. Mi papá hizo estos rosarios y nos regaló el rosario a todos. Muy devoto. A Soparsa Telesangil envía un mensaje de condolencia y acompañamiento a las familias Rodríguez Atuesta y Rodríguez Otero. En especial a su señora esposa María Teresa Otero. Y a sus hijas Marta Yanet, Diana Cecilia, Sandra Milena y Olga Yurani. Las honras fúnebres se cumplieron a las 2 de la tarde de este 6 de enero.